bueno ya muchachos muchachas en el último hola que se hizo se habló de algunas reestructuraciones que se iban a hacer a nivel de edify y parte de ella era el tema de mejorar nuestro nuestro currículum bueno francisco ahí estuvo hablando de de qué nosotros en realidad lo que vendemos no es un producto sino conocimiento igual el tema diego cuando cuando explicó él dijo que iba a estar encargado de la parte de lo que era en la parte de conocimiento más que todo entonces parte de eso es esto hacer tutoría a nivel interno a mí en este caso me tocó lo que es darle docker para la gente de cuál porque cuál porque de repente se ha visto que cuál es tal vez la parte de todo nuestro sistema de desarrollo que de repente la que menos maneja temas de contenedores de momento lo usan más seguido los desarrolladores y la gente y el personal de divo por ejemplo a mí en este momento me toca a mí dar ahorita lo que es doctor para cuál es un poco complicado exactamente darlo como para agua porque tendría yo que hacer de cuba para entender cómo trató cuatro la idea en esta primera parte por ahora es que aprendamos a usar docker entender qué es docker y cómo manipularlo bueno empecemos el curso se la tutoría se va a separar en varios segmentos verdad la primera sesión es la más aburrida es la de hoy donde básicamente sólo vamos a conversar sobre el tema y explicar qué es docker y a entender qué es que son los contenedores tal vez alguno de ustedes ya ya manejen la parte de esta parte o tal vez manejen un poquito de docker recuerden que aquí nadie es experto así que vamos a compartir información si alguno puede o tiene algo que aportar que pues bienvenido sea en la primera sesión vamos a tocar solamente aspectos teóricos como la diferencia entre ver que es máquinas virtuales y que ver contenedores que son imágenes que son contenedores que es do que por qué docker y los beneficios de docker en general pero vamos a tratar es un poquito más específico con el tema de cuál y vamos a dejar una tareita para que la otra semana empezamos a ver ya lo que es el tema más práctico con más laboratorios y hacerlo un poquito más interesante entonces para la próxima semana vamos a tener que venir ya con el doctor instalado el que no pudo pues con mucho gusto me contacta y ahí se le ayuda la de ahí en adelante vienen otras sesiones que ya son más prácticas ver entender todo lo que es el de dónde sacamos los contenedores que no tenemos que crear lo que ya ellos existen vamos a ver sobre todo en temas como puertos volúmenes cómo definir variables de ambiente que es muy importante para nosotros cómo interactuar entre entre diferentes contenedores contenedores corriendo un sql de server un postgreSQL un mysql y contenedores usando aplicaciones y cómo conectarlos entre ellos vamos a hacer laboratorios para eso y posteriormente van a la sesión de usar docker con postgreSQL que ya después van a ver cómo montar todo ese escenario de un solo bien empecemos con la parte de virtualización y contiene español sería contenerización o complicado pronunciarlo en esta parte digamos vamos a entender cuál es la diferencia entre manejar máquinas virtuales y contenedores yo quiero que se enfoquen más que todo en la imagen que está ahí a la izquierda ahí ven dos secciones en esa imagen una que es lo que es máquina virtual y otra lo que es la sección de contenedor bien si se fijan en máquina virtual nosotros tenemos mirando los niveles de abajo hacia arriba lo que es un hypervisor ambas máquinas para empezar ambas máquinas requieren obviamente de una estructura física lo que es el hardware verdad es la parte que vemos infraestructura se dice infraestructura después de la parte de infraestructura vemos lo que es hypervisor en la parte de máquinas virtuales bueno expliquemos rápidamente que son hypervisor cuando hablamos de máquinas virtuales nosotros vamos a requerir instalar un sistema operativo real completamente real cuando me refiero real me refiero a que usted pone el cd de windows usted pone el cd de linux y empieza a hacer una instalación como el sistema operativo ok vamos a organizarlo diferente el sistema operativo para que corre necesita un hardware como le expliqué anteriormente resulta que yo quiero manejar varios sistemas de operativo dentro de mi máquina varios para poder manejar varios sistemas operativos dentro de mi máquina yo necesito emular hardware para cada uno de esos sistemas operativos verdad entonces quién es el encargado de emular ese hardware es lo que le llamamos hypervisor hay dos tipos de hypervisor lo que llamamos hypervisor tipo 1 y paso tipo 2 yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de virtual box o de cómo se llama bien web bueno esos son hypervisor tipo 2 qué es lo que hacen los hay privados tipo 2 bueno ellos crean o emulan hardware pero no es un hardware real es un hardware virtualizado ellos ellos definen o tú defines a través de ellos la cantidad de procesadores que tú quieres darle a ese sistema operativo que quieres correr quieres tienes que decirle la cantidad de memoria que ese sistema operativo tiene que correr tiene que decirle el tipo de tarjeta porque esos sistemas operativos usan driver usan controladores para poder manejar un hardware se tiene que decirle tipo de tarjeta y que sea compatible con el sistema operativo entonces montar una máquina virtual no es sencillo a veces puede ser un poquito complejo yo quiero parar un poquito aquí y ver si puedo compartirles un segundo voy a compartirles rápido para que se entienda el concepto si se le hace muy pequeño avisa entre el trabajo esto es una herramienta que es el virtual box para crear máquinas virtuales digamos que yo voy a crear una máquina virtual para que vean algo esto es lo que llamamos un hypervisor tipo 2 tipo 2 porque él corre encima de otro sistema operativo el tipo 1 no necesita otro sistema operativo para correr entonces cuando yo lo creo vamos a ponerle aquí voy a instalar un windows 11 que viene windows 11 de camino aquí no lo reconoce todavía pone importa a poner entonces un windows 7 32 bits 24 aquí yo selecciono la cantidad de ram que yo voy a darle a ese sistema operativo que voy a correr yo no estoy instalando el sistema operativo estoy creando una máquina virtual sobre la cual se va a montar el sistema operativo no vamos a entrar mucho detalle porque el curso no se trata de no le voy a agregar disco en este momento porque no me interesa pero igual hay que agregarle disco duro cuando uno lo hace no el curso no trata sobre máquinas virtuales sino sobre sobre contenedores pero igual para explicarle algo digamos aquí yo lo tengo creado vámonos a los settings de esto en los settings ven que aparece el sistema yo tengo que decirle cuánta memoria se va a usar qué tipo de disco óptico que floppy ya no se usa floppy que disco óptico en el display tengo que decirle qué tipo de tarjeta vídeo voy a presentarle al sistema operativo corriente la encima los tipos de storage el audio que voy a usar el modelo de audio porque necesita darle un modelo que el driver pueda controlar en la tarjeta de red incluso en la tarjeta de red si yo pongo bridge yo tengo que decirle en advance el tipo de tarjeta de red que voy a utilizar bueno eso es lo que es lo que es el ipadvisor las máquinas virtuales como tienen que usar dispositivos virtualizados que a la vez son dispositivos que tiene que traducir el sistema operativo base lo que llamamos host a partir de un hardware real todo ese proceso se hace un proceso muy lento es una máquina que tiene que botear como cualquier otra es una máquina que tiene que correr de servicio es una máquina que tiene que esperar lo guiarse entonces tienden a ser muy muy lentas cuando uno quiere montar el ambiente para para testeos por ejemplo entonces en ese punto es donde entra en juego los contenedores los contenedores vamos a regresar rápido a la presentación compartimos esto ok es donde entra en juego lo que es el tema de los contenedores qué son los contenedores si ven la imagen a la derecha la que dice contenedor ven que después de la infraestructura viene lo que es un sistema operativo siempre vamos a usar un sistema operativo por lo general los contenedores corren en linux y eso se lo voy a explicar después no ahorita sobre el sistema operativo corre un container engine o un motor de contenedores el motor de contenedores que nosotros vamos a usar acá es el que conocemos como docker qué es lo que hace docker en vez de virtualizar hardware que es un proceso lento lo que es lo que hace es virtualizar sistemas operativos escúchese bien en la máquina virtual se virtualizaba hardware pero se ponía un sistema operativo completamente real en un contenedor no se emula hardware lo que se va a emular es el sistema operativo que se emula se emula la un sistema donde va a correr las librerías que usted estrictamente necesita para correr una aplicación se va a emular las dependencias que usted necesita para para correr una aplicación y sobre sobre ese sistema operativo emulado es donde usted puede correr sus aplicaciones lo interesante de docker es qué ya casi que el paquete que usted necesita pure lo que viene armado ya viene con lo que se necesita para que usted corre la aplicación solamente es costumizarlo un poquito para ponerle lo que usted va a correr encima entonces esa es la diferencia entre una máquina virtual y un contenedor entonces ya a partir de eso ya que empiezan a entender porque los contenedores son más rápidos los contenedores no son un sistema operativo operativo completo y real al ser emulados ellos son corren como un proceso del sistema operativo base es decir si usted su máquina tiene instalado linux de corre lo que en realidad las imágenes es que usted va a correr en docker para crear esos contenedores se van a levantar como un proceso como cuando usted corre el topo como cuando usted corre una aplicación como cuando usted corre el office que son procesos bueno igual de la misma forma a correr las máquinas virtuales entonces la diferencia entre uno y otro bien aquí esta parte es importante entenderlo muchachos porque crea a veces confusión una imagen la diferencia entre una imagen y un contenedor no le voy a leer lo que está ahí sino que voy a explicarlo a palabras mías sencillas para que se para para dependerle una mejor idea una idea más clara de lo que es una imagen ustedes han visto las imágenes hizo los llamamos lo hizo files que usamos para instalar el sistema operativo o más sencillo un cd una imagen es como un cd yo con una imagen no hago nada con una imagen yo instalo algo yo instalo un sistema operativo con una imagen yo puedo levantar un contenedor pero pero la imagen en sí no hace nada la imagen es un paquete que yo voy a usar para correr otra cosa entonces su imagen cuando te le hablen de imagen usted imagínese como si estuvieran bajando un cd de la nube y traiéndoselo a su máquina con la imagen no hace nada bien yo puedo que es un contenedor un contenedores cuando usted instala ese cd usted va a tener un sistema operativo que corre que va a tener todo lo necesario bueno en el caso de la imagen es como ese cd que crea el contenedor con las librerías necesarias que usted va a usar para correr su aplicación eso es lo que es la diferencia entre una imagen y un contenedor la imagen no hace nada el contenedor es la imagen abierta ejecutada corriendo en la que usted va a correr su aplicación lo dibujo en el medio aparece una cosa que dice y más docker en realidad es como un archivo por decir algo es un archivo en donde uno le da detalles de cómo uno quiere que se componga cuando se abre esa imagen de cómo uno quiere que configure ciertas dependencias más que todo entonces la imagen más como quiero que configuren la dependencia me va a crear el contenedor docker yo creo que ya lo expliqué en el tema en punto anterior es una herramienta desarrollada para crear para construir y correr aplicaciones usando lo que son los contenedores porque acuérdense que el docker no es el contenedor sino el container engine es el motor dice que él los contenedores de dos que corren en una máquina en una máquina sencilla y virtualizar el sistema operativo ya se los expliqué mientras que una máquina virtual en realidad lo que hace es virtualizar hardware nada te permite empaquetar aplicaciones esto es interesante porque yo puedo bajarme una imagen poner la aplicación mía poner las configuraciones mías y salvar esa imagen como una imagen nueva y la puedo subir a unos repositorios y tenerla y cada vez que yo lo ocupo nada más corro la imagen y ya se desempaqueta todo lo que yo tengo y tengo mi ambiente construido para para hacer pruebas entonces yo puedo empaquetar todo librerías y todo lo necesario bien por qué docker bueno ya le expliqué que las máquinas virtuales consumen muchos recursos y todo lo demás entonces se le necesita poner disco a veces se le configura disco que ellas realmente no no usan yo reservo 10 gigas de disco para una máquina virtual pero terminó usando 5 gigas de eso en el caso del contenedor no el contenedor va usando lo que él va va requiriendo porque él está usando lo que el sistema operativo les brinda igual con el tema de la memoria usa la memoria yo puedo asignarle memoria pero no es necesario el usa la memoria dinámicamente como cualquier proceso como cuando usted corre el office el office según él va requiriendo memoria el bar pidiendo la memoria sistema operativo igual sucede con los contenedores digamos a nivel de arranque esto es importante una máquina virtual le dije que puede tomar minutos arrancando un contenedor ahora vamos a ver un ejemplo rápido un contenedor toma segundos arrancando el tiempo que más tomas descargando la imagen pero es muy rápido entonces levantar un ambiente con un contenedor que se levanta en cuestiones a veces de segundo dependiendo de la complejidad pero siempre es una décima parte de lo que va a tomar el tiempo levantando un ambiente de con máquinas virtuales por eso que ya casi no se usan máquinas virtuales para para ambiente de testeos bueno obviamente se hace bastante lenta bueno los beneficios de docker dio bastante rápido correr un contenedor los beneficios de docker en cual ok veamos esta esta situación cuando a veces nosotros hacemos pruebas resulta que la prueba en nuestra máquina funciona pero en el ambiente en producción o estegging o development no le está funcionando y a veces uno no entiende el por qué porque no funciona resulta que hay box que son propios de lo que llamamos el sistema o a nivel del sistema algo como una librería del sistema operativo que está en producción pero pero en mi máquina es diferente la librería por ejemplo es un tema de configuración de algo de configuración de parámetros en el sistema operativo que no no nos dimos cuenta porque porque no es una configuración directa entonces en nuestra máquina está diferente a lo que está en producción entonces esos pequeños detalles propios del a nivel de sistemas nos crean errores que de repente no podemos detectar o no son fácil detectar bueno aquí lo importante de manejar contenedores y si tuviéramos todos nuestros ambientes con el contenedorizado sería tan fácil como que yo podía traerme los contenedores de producción y correrlo en mi máquina entonces las configuraciones de mi máquina son irrelevantes porque el sistema no está viendo las configuraciones de mi máquina está viendo la configuración del contenedor y en todo caso lo único que podría estropearse es el container engine que es el docker en sí pero es algo relativamente sencillo de arreglar entonces lo que nosotros tenemos en producción ponemos podemos ejecutarlo exactamente igual en nuestras máquinas es más importante es los los update que hacemos sobre nuestra máquina no van a afectar el ambiente que es ese problema cuando nosotros tenemos máquinas virtuales o cuando corremos algo directo en nuestra máquina que no sea a través de contenedores cualquier update que hacemos amaneció un update de de linux hoy lo corrimos y resulta que ya mi ambiente no 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 corre verdad entonces eso eso es lo que se evita con el tema de los de los contenedores como le dije yo los contenedores no solamente es una unidad no solamente un sistema operativo yo puedo correr 5 10 sistema operativo son tan livianos que puedo correr muchos en mi máquina y levantar todo un ambiente complejo con esos contenedores está bien estudiar que por ejemplo ambiente de desarrollo se usa mucho lo que se llama selenium en el ambiente de cual es un ambiente bien complejo donde usted puede probar todos los browser que usted quiera dentro del sistema operativo pues resulta que selenium el problema de selenium es que selenium es complejo de configurar bien en hub vienen nodos vienen un montón de cosas pues es muy complejo de configurar ahora con docker bueno cuando entremos a docker con post usted simplemente pone baja un template de selenium y usted le dice docker con post up y el de una vez se empieza a recrearle todo el ambiente de selenium entonces ya se ahorra todo ese todo ese trabajo eso lo vamos a ver más adelante para que vean que ya no tienen que reinventar la rueda todo eso existe nada más es cuestión de de usarlo como les dije esta parte va a ser bastante corta voy a meterle un pedacito para que más o menos vayamos viendo lo que es cómo funciona docker ahora estos esto que le deje aquí va a ser tareas también para la otra semana que para que vengan con el tema del docker y el docker con post instalado si alguno tiene problema me dice porque dependiendo de la versión de linux por ejemplo los que usamos linux que se tenga a veces el de ubuntu no no funciona entonces yo tengo acá otros otros pocos que voy a voy a mandarles de cómo instalarlo en en otros en otras con otras distros de con linux como sería el caso del pop que me mandaron a mí no tengo que hacerlo un poquito diferente los que usan debian creo que el de ubuntu le funciona bastante parecido no es complejo en linux creo que el ambiente más fácil de instalar en mac bueno es bajar básicamente un instalador correrlo y cruzar los dedos porque no hay como mucho control de del asunto ok vamos a vamos a parar la presentación aquí voy a compartir una de mis terminales ellos tienen alguna pregunta de algo con mucho gusto que ahora eso chivente pero vamos temprano yo también tengo una consulta a ver díganme cuando dice que se corre llegamos al contenedor de sistema operativo si no que te explico acuérdate que dije que los contenedores corren como procesos dentro del sistema operativo vamos a ver eso vamos a compartir una pantalla para para explicar para que lo puedan ver más claro para poder explicarte eso ahí ven mi pantalla ahora si las letras son muy pequeñas me dicen por ejemplo ahí pues ahí pueden ver están muy pequeñas muy pequeñas de agrandar un poquito ahí ok digamos este es una aplicación para ver ciertos procesos y esos son los procesos que están corriendo ahí vemos el porcentaje de de cpu que utiliza de porcentaje de memoria que se utiliza cada proceso de eso ahí está el chrome el pulse audio la 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 esos son procesos igual yo ejecuto este proceso es que aquí tengo no sé un slip de 60 eso es porque un script está corriendo y tiene algo dormido por 60 segundos el chel que estoy utilizando tiniux ya estos son procesos cuando yo corro un docker el docker no no corres en un sistema operativo emulado dios o un sitio operativo perdón sobre un hardware emulado sino que está corriendo sobre mi sistema operativo base entonces cuando él corre corre como un proceso dentro igual que estos de mi sistema operativo base qué significa eso que si él corre como proceso él va a usar todas las funcionalidades de kernel igual que cualquier aplicación corriendo en linux qué quiere decir eso que yo no puedo correr fácilmente un windows como un proceso dentro de un linux porque la manera de windows de manejar los procesos es diferente entonces para que un windows corra dentro de un linux un contenedor con windows se necesita hacer otro montón de cosas más y casi que allí sí casi que hay que emularle un pequeño hardware para que pueda funcionar si no no funciona entonces por eso que se recomienda usar sistemas operativos como mac o sistema operativos como windows que son unix para correr contenedores porque la mayoría de los contenedores son linux la mayoría de los contenedores son y unix entonces es preferible que para correr un contenedor de un sistema operativo el sistema operativo base sea afín o sea si es un tipo y unix que el sistema operativo sea un tipo y unix de hecho si éste corren el docker en un windows por decir algo si yo corro en un windows y trato de correr linux tengo que montar los emuladores de linux para windows si no no corre entonces no sé si se contesta a tu pregunta es preferible que sean sistema operativo afines para poder correr si bray en sí mi duda es porque bueno yo he visto verdad que uno puede levantar una aplicación con dockers pero mi consulta va si uno puede porque decíamos que dockers es como levantar procesos entonces mi consulta es si uno puede levantar varios contenedores a la vez para digamos como cuando no hace una pro automatizada que se puedan ejecutar en diferentes contenedores al mismo tiempo sí claro eso eso es un tema que vamos a ver todavía no eso viene como por la sección 4 más o menos ya casi que la última vamos a aprender cómo usarlo con tener y todo eso al final vamos a ver cómo yo puedo levantar todo el ambiente de un solo primero vamos a levantar el ambiente en pedacitos para que usted entienda los conceptos en pedacitos ya entendido los conceptos vamos a lo del docker compost que lo que el compost tiene que ser muy rápido porque ya habiendo entendido todo nada más que levantando usted se va a dar cuenta todo lo que se hizo anteriormente entonces docker compost te permite levantar contenedores no sólo levantar contenedores sino crear por decirlo así el network sobre el que van a correr ellos para que ellos entre ellos puedan enlazarse los diferentes contenedores y te va a crear volúmenes en común donde tú puedes guardar la información para que cuando tú bajes tu contenedores no se te pierda toda la próxima vez que lo vas a arrancar entonces eso lo hace lo que llamamos docker compost que al final son contenedores entonces yo puedo levantar en lo que compost y es contenedores juntos uno con un postgres el otro con el api el otro con el front end en el otro pongo un back end en el otro me explico entonces precisamente para eso están crean los contenedores para crear para que usemos lo que se llama microservicios bueno por tema de extensión no se metió acá pero para que se maneje microservicio que es que cada contenedor tenga un servicio específico verdad eso eso es lo que se buscaba no como ahora que es monolítico que es que tenemos un montón de servicios en un solo en un sistema operativo entonces ese es el tema si se puede ser y eso lo vamos a ver se va a levantar un montón de contenidos y demás bueno vamos a hacer un ejemplo rápido está ya temprano de lo que son los contenedores por ejemplo perdón por la pregunta si puede hacer una es que al inicio no sé si fue que entendí mal pero mencionaste que es algo sobre la virtualización en linux es que es más complejo o no se puede hacer lo que hay dos cosas vuelvo y repito el contenedor virtualiza el sistema operativo el sistema operativo el no sé si eso es lo que me pregunta y él la máquina virtual virtualiza máquinas virtualiza hardware para montar sistemas operativos lo que lo que yo decía era que para máquinas virtuales unos levanta emula una máquina y monta un sistema operativo cualquiera no importa para el tema máquina virtual se puede montar cualquier sistema operativo porque estoy emulando un hardware nada más como como si fuera una laptop y yo le en la laptop lenta los linux lenta lo windows lo que queda lo que sea pero cuando se trata de contenedores que es no es máquina virtual es cuando se trata de contenedores los contenedores al emular solamente el sistema operativo necesitan que el sistema operativo base sobre el que estoy corriendo sobre que yo trabajo usualmente sea afín al contenedor o sea si el sistema es decir el contenedor que debe usar va a ser un linux la máquina que estoy usando tiene que ser un linux o una más que tal vez un tipo y único entonces no sé si se me comprende si me di a explicar hay dos cosas diferentes la máquina virtual y el contenedor con la máquina virtual puedo poner cualquier sistema operativo para cuestiones de contenedores es muy difícil ponernos que no se pueda es muy difícil poner un sistema operativo diferente al que está corriendo es decir imagínate que yo tengo un debian un linux debian yo puedo correr un linux ubuntu yo puedo correr un linux popos yo puedo correr un fedora pero por qué porque todos son linux al final pero si yo voy a tratar de correrle un windows el windows no va a correr así nomás porque es un proceso exactamente la arquitectura para que el tema de contenedores debe ser igual ahora no quiere decir que no se pueda volver repito la situación de windows hay gente que tiene windows y necesita correr contenedores con linux ustedes pero claro a mí me dijeron que no se podía yo que está corriendo linux dentro de un dentro de un windows y si se puede lo que pasa que para correrlo uno tiene que montar ahora salieron unos emuladores para poder correr los libros dentro de windows o sea los w es el lo que se llama entonces eso lo que tiene que emularle un hardware en realidad lo que dimulan igual es como si fuera una máquina virtual emula un hardware para que corra linux dentro de windows bueno eso tiene que montarlo para poder correr contenedores de linux sobre windows si no no los puede correr porque la arquitectura es diferente precisamente esa es la palabra alguna otra por ahora yo tengo una consulta a ver dígame digamos es que no tiene mucho la diferencia entre la imagen el contener bueno lo que yo entendí es como que la imagen contiene no sea la información y el contenedor es lo que la ejecuta vamos por eso que levanté la consola para que lo puedan ver para que vean la diferencia que imagínate en la vida en palabras sencillas usted quiere usted tiene una una compu la compuesta virgen no tiene ningún sistema operativo y tú quieres ponerle un linux digamos una mano la más necesita una marca tú quieres ponerle un linux a esa máquina y lo primero que haces tú es bajarte la imagen hizo y cargarla en un usb o conseguirte el cd verdad para poder ejecutar la instalación cierto grado correcta ok ese cd es tu imagen eso es lo que nosotros conocemos en el área de contenedores como digo en el área de docker como imagen es donde está contenido todo el software que tú vas a utilizar el sistema operativo que vas a utilizar para crear el sistema operativo en donde vas a correr tus aplicaciones el que realmente es funcional el cd no coincidiendo no puede hacer nada coincide más que instalar bueno es lo mismo es exactamente lo mismo a nivel de docker la imagen contiene todo lo que necesito que yo voy a instalar pero no puedo usar la imagen la imagen en sí no no corre el contenedores cuando yo descomprimo esa imagen la costumizo y la ejecuto la pongo a correr exportó los puertos le creo volúmenes y le hago todo el puedo manipular el contenedor la imagen es estática es inutable no puedo cambiarla puedo crear una imagen nueva a partir de la imagen anterior pero no puedo cambiar la imagen anterior me explico entonces la imagen es como un cd el contenedor es tu máquina instalada con a partir de ese cd y entonces digamos en el caso mío acá viendo la imagen si yo hago vamos a ver alistar las imágenes que yo tengo instaladas ve que no aparece ninguna sola imagen cuando le hago y más ls verdad entonces lo primero que yo voy a hacer y eso lo vamos a ver después pero igual para que una introducción rápida vamos a descargar una imagen rápido en nuestra máquina entonces para descargar una imagen él va a conectarse a unos repositorios que son los de lo que yo iba a traerme la imagen que yo diga como le dije anteriormente la imagen ya existe imagen para todo yo necesito una imagen de engine es la bajo una de postgres la maligo bájenme una de postgres yo necesito una imagen yo no a lo que quiero que entiendan con esto es que yo no necesito instalar el sistema operativo y después instalarle lo que yo voy a ocupar casi que yo bajo la imagen con todo ya ya instalado y solamente lo corro entonces es mucho más rápido mucho más funcional entonces en este caso vamos a poner una imagen con engine x y voy a jalar la imagen solo la imagen docker pool en internet solo comando la mueve después un interés vean lo rápido que es allí ya yo tengo la imagen en mi máquina lo que y más ls y ahí aparece una imagen que dice engine x esta imagen no está haciendo nada solamente es el cd descargue el hizo files descargue la imagen en mi máquina pero no estoy corriendo nada de hecho si yo pongo call he hecho aquí ya tengo el ejemplo vamos a ponerlo en el 80 80 este caso para jalar una página local en mi máquina no tengo ningún puerto 80 sienta escuchándonos no está corrando corriendo nada en el puerto 80 80 la imagen no está haciendo nada ahora yo quiero agarrar esa imagen instalarla ponerla a correr y que haga algo que como es la imagen de engine x que me muestre el engine x no por lo menos la página principal del engine x entonces docker vamos a exportarlo bueno aquí ya tengo algo vamos a exportarlo al en vez del 8000 al 80 80 esto no lo vamos a entrar en detalle ahorita porque eso lo vamos a ver después ahorita yo lo que quiero que vean es cómo funcionan los contenedores aquí lo que está haciendo exportando el puerto 80 interno del contenedor hacia un 80 80 a mi máquina que yo pueda verlo con la imagen que se llama engine x bien ahí lo corrí nada más que ahí cometí un pequeño error pero bueno es importante verlo no lo corrí en background entonces me tiró todo en la ventana el problema de esto es que no sé cómo compartir una sola ventana agua en este tímido esto es la ventaja de usar tímidos que me permite abrir otra ventana e aquí ya corría contenedor a la izquierda verdad lo tengo corriendo allí resulta que exporte del puerto 80 del engine x hacia un puerto 80 80 a mi máquina local del contenedor aquí está el contenedor ahora corriendo ya no es la imagen ya es el contenedor entonces ok digamos ahora ya algún color al 80 80 y ven que ahora sí me apareció me respondió el engine x de aquí de hecho aquí dice web con tu engine x es el contenedor de hecho vieron que acá el contenedor tiró un lot en la pantalla cuando establece conexión pero eso es un contenedor corriendo si usted lo ven ven lo rápido con que levantó un contenedor que es lo que usted haría antes instalar un sistema operativo o tal vez una máquina virtual instalarle el sistema operativo instalarle el engine x resulta que el engine no le corrió porque le falta una librería instalar las dependencias los manejadores de paquete ahora te permiten acceso más rápido pero igual tiene que instalar engine x y después cuando vas a probarlo en tu máquina resulta que no conectas a la máquina virtual que si tengo que chiquiar el firewall que si tengo que configurar le que me exporte el puerto a la máquina mía para poder yo verlo etcétera 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 con contenedores tan sencillo como decirle docker pool para jalarlo o docker ron ahora detengamos los momentitos para que vean estoy tratando de detenerlo en la pantalla que esté compartiendo más o menos como para modo resumen entonces tener un docker un contenedor es básicamente hacer la instalación del software sin necesidad de instalarme como directamente exactamente lo que lo que ocupas de instalarlo en tu compu es el con el container engine nada más ya el contenedor no se instala el contenedor lo que hace es que corre como una aplicación como 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 corre el office por decir algo ese es un proceso hijo dentro del proceso madre que es el que es el que es el container engine ahora vean lo interesante digamos que yo quiero correr algo como y no sé qué se les ocurre ahora vamos a levantar un sistema operativo al final para correr una aplicación o no lo que tiene que ser levantar varios contenedores no es un todo exactamente a eso a eso lo que voy digamos vamos a correr es más vea yo tengo esta imagen que es el bloque engine verdad el bloque engine el engine x perdón entonces yo voy a correr el engine x pero ahora vamos a hacer lo diferente voy a ponerle aquí menos de para que corren bad ground entonces ahí él me levantó el lo que rengin como yo sé bueno lo que hay dos maneras es entonces me dice bueno aquí está corriendo y me dice el puerto 80 de dentro del contenedor lo exportamos al 80 80 que es el que yo estoy viendo acá de hechos y yo me voy acá y le doy de nuevo con él me va a tirar los los de lentines ahora vea lo interesante y yo vuelvo a correr el mismo comando pero en vez del 80 80 no puedo correr 80 80 no porque voy a crear un conflicto de puerto no puedo correr dos cosas del mismo puerto a ponerlo 80 81 y yo puedo hacer lo mismo en el 80 82 que ahora tengo tres contenedores pero vea la velocidad con que levanta es que ese es el punto pero tengo tres contenedores corriendo en tres puertos diferentes entonces vamos a cambiarnos acá en el 80 80 ahí tengo un engine x en el 80 81 me va a responder el segundo engine x en el 80 82 me va a responder el tercer engine x obviamente si el 703 yo no tengo una levantada así que me ha tirado un error entonces yo puedo levantar todos los contenedores que quiera entonces qué significa esto que imagínate que yo tengo un sistema en donde yo tengo balanceadores yo puedo levantar n cantidad de instancias en frente digamos y tener una base de atrás y pegar ese contenedor a una base esos contenedores de con los en ginex pegarlo a una base de datos un apia lo que yo quiera y tener un ambiente más real verdad en mi máquina es un ambiente que es bastante liviano de hecho si yo voy aquí a top arriba donde dice idol esto que está aquí vea que tengo tres sistemas operativos corriendo con nginx y dice que todavía mi máquina está apenas un 25% utilizada en cuanto a nivel de procesadores de la memoria todavía me quedan 7 gb libres con tres contenedores corriendo si yo hago levanto máquinas virtuales con esa estrella que tendría el sistema pegado así de sencillo entonces muy liviano muy rápido crear contenedores y después más adelante se va a poner más bonito porque ya vamos a ir viendo cómo se exportan los puertos ya muy viendo cómo se levanta el sql como no perder esa información cuando cuando reiniciamos un contenedor porque yo puedo modificar el contenedor aquí pero el momento que yo lo bajo y lo vuelvo a subir toda esa información se pierde entonces ustedes no quieren estar empezando de cero cada vez que modifican algo pueden que sí puede que no entonces cómo mantener esa información guardada entonces ahí viene ya el tema de manejar los volúmenes y todo eso va a parecerles complejo al comienzo sobre todo ustedes que usted más la idea es que usted aprendan a utilizar más el contenedor que crearlos que crearlos un proceso sencillo con docker pero complejo porque los ambientes son complejos entonces a veces para crear con sistemas complejos requerimos de la intervención del desarrollador del de cuac para que diga que ocupa del de bus para que es el que va a crear que está todo cómo se vamos cómo se va a levantar y demás pero más que todo es por la parte logística es a la parte de los apps en sí pero levantar contenedores es relativamente sencillo y cuando veamos docker con post que ya usted se le diga bueno el desarrollar la semana aquí está el docker con post con el ambiente cómo levantarlo cómo detenerlo cómo modificar una variable de ambiente para de repente la ocupan cómo pegarme a la base a todo ese contenedor cómo pegarme a las aplicaciones de ese contenedor entonces son más que todo es que se va a tratar él la tutoría en este caso entonces yo creo que por hoy estamos y nos quedan todavía 15 minutos por cualquier pregunta entonces igual ahora aquí para detener los contenedores hay varias formas vamos a la sencilla cuál es lo que es top tiene que preguntar algo yo tenía entendido que docker se usaba en kit cuando no se ha de ploy no ok te explico te explico te explico sí 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 te explico ibas a agregar algo más a la pregunta disculpa que te interrumpí no no con eso ok te explico cuando uno corre eso se llama esos son los y hay cd bueno esa parte nos competen más a la gente de bbop cuando ustedes corren algo y quieren tenerlos que le llamamos test unit los test test unit o queremos tener hacer prueba de la de la aplicación a ver que todo corra bien y todo lo demás nosotros necesitamos un sistema operativo para correr todo eso verdad entonces qué pasa que si ambientes como git la o ambientes como kit hop en sus módulos decía y cd ellos manejan internamente contenedores entonces o manejan internamente en caso de git la maneja docker en el caso de equipo te maneja una cosa que se llama ldx pero bueno son detalles técnicos al final manejan contenedores por debajo de la mesa que contenedor maneja el contenedor que yo le diga entonces en los pipeline yo le digo que necesito que me corra para hacer esta prueba un alpine y necesita que me que me corra esto con un postgres y necesito que haga yo le digo toda la configuración que yo quiero que corra para cuando usted mandan a ejecutar algo con git entonces esos contenedores de los de gisla que están en git la porque están en disco se van a encargar de correr eso entonces no sé si eso responde la pregunta sea así si se puede usar para el tema del ccd pero pero no es que es exactamente algo de git es algo que se agregó más que todo de procesos de ccd dentro de los de estos servicios en la nube ya que muchas gracias pero si se puede y de hecho si usted quiere probar algo yo puedo montar todo allá porque no se hacen normalmente muchas esas cosas porque a veces sin simplificar esas cosas significan tiempo de ejecución entonces yo tengo demasiadas pruebas para demasiadas cosas en los pipeline o hacer los pipeline demasiado lentos entonces algún diplo y que le puede tomar a ustedes dos minutos tres minutos por decir algo y yo puedo agarrar un diplo y meter tantas pruebas cuando ya me toma una dos tres horas en un diplo y ve entonces no es la idea y alguna otra pregunta no es momento bueno de mi parte ya yo creo que estamos apenas para la reunión de las nueve más entonces ahí le di me fui un poquito más allá del temario pero es que quería que vieran un poquito más algo interesante porque sólo las palabras ahí va a ser muy aburrido lo que ingenier que luis iba a dejar tres es y la tarea es que le instalen docker a docker a las máquinas y el docker con pose usualmente conectan en dos que el baldo que el conjunto pero igual verifican como verifica una mala hacen ahí dos que creo que era menos v y él le dice si que versión instaló igual el docker con pose dos que apúntenos docker guión con pose la versión ahorita no instale instalen el leires eso no ahorita no 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 nos preocupa que el tema de la no es que no me funcionó con eso de hecho creo que ni yo lo tengo instalado ya tengo tarea no tengo el docker con pose instalado entonces básicamente la tarea es instalarle el docker el docker con pose eso sí si se pegan en el camino si no entienden algo me avisa entonces si le ando que menos v ya tienen el docker instalado el docker con pose ahorita no me interesa mucho porque soy tema del último de la última sección yo tengo la 20 10 por aquello entonces ahí tienen el doctor instalado entonces y si no puede alguien instalarlo es para no atrasarnos en la siguiente sesión haciendo instalación y entrar un poquito más al grano pero pero igual si alguien se quedó pegado igual me me dice y ahí lo ayudamos y chiquillos chiquillos estaríamos por hoy muchísimas gracias y ahí estamos coordinando para la próxima fecha depende cualquier cosa y me buscan ahí en el slack con luis alas ahí me van a encontrar obviamente bueno pura vida luis muchas gracias ya nos vemos